El mundo del espectáculo en Vegas News Radio Y en más información de los famosos, la cantante mexicana Yuri asegura que conoce la verdad sobre el fin del mundo y también que vienen momentos bastante difíciles para la humanidad. En una entrevista, Yuri, de 59 años de edad y originaria de Veracruz, México, opina sobre el fin del mundo y en redes sociales causa controversia y opiniones varias. Yuri señala que la Tierra está siendo habitada por una de sus últimas generaciones y no porque lo diga ella, sino porque está escrito en la Biblia. Creo que es la última generación de este planeta, por lo que dice la Biblia. Este planeta no va a durar mucho, el planeta ya no aguanta, dice Yuri, quien inició su carrera artística cuando era adolescente a finales de los años 70. Y a la humanidad no le vienen cosas favorables, destaca Yuri, porque sabemos que esto iba a pasar y no va a cesar. Tenemos que estar preparados, vienen momentos difíciles para la humanidad. Conozco la verdad, me estoy preparando. Yuri se convirtió al cristianismo años atrás y su vida cambió. Lo ha comentado ella en varias entrevistas, pues antes de eso llevaba una vida muy desenfrenada. Y quien también la ayudó a ser otra persona es su esposo Rodrigo. Yuri está por comenzar una gira al lado de Christian Castro, con la que visitará varias ciudades de Estados Unidos. Además, tiene su propio espectáculo titulado Euphoria. Te comento en Vegas Tunes Radio.